como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos yendo al supermercado ahí como ven tengo el chanquito aquí en la mano no vamos a ver cuánto podemos comprar con 3000 pesos en un supermercado acá en capital federal en argentina me encontré con esta maquina vamos a ver si 100 pesos ahí ponemos los 100 acá ay gira por qué lo suelta siempre lo suelta los precios cuidados están colocados fideos a ver dedos 73 73 o 73 la aterraboza la azar llevamos a una lenteja 224 y por qué la verdad si bien le podés poner a parte y con el caldo esta está 79 pesos 160 pesos, ya no viene mal para hacer pizzas Para hacer un alto guiso, tampoco vamos a hacer un asado 352 pesos por 61 144 pesos Ya estamos en la parte de nuestro domésticos Esta parte la pasamos de largo 143 pesos La que me acompañó a hacer las compras es Alejandra que me acompaña Bueno, gastamos en total 3.000 pesos lo que queríamos gastar en el video Pero, yendo a uno de estos supermercados grandes Tienes una promoción Y aprovechamos esas promociones para hacer los descuentos correspondientes ¿Cómo sería? Gastamos en total 2.239 2.239 Y esto usando la tarjeta Comunidad Cotto Que yo no la tengo, la tiene ella Resulta que si utilizas esas promociones Te sale un descuento Entonces vos aprovechas y compras esos productos Hicimos un ahorro total de 400 pesos Es bastante igual Lo que pasa es que llevando un producto y llevando el segundo producto Tienes hasta, dependiendo del producto, un 30% hasta un 80% de descuento Más o menos vamos a comprar exactamente lo mismo Bueno, todo esto fue lo que compramos en el día de hoy Incluyendo la carne Para comerlo en el día Digamos, tenemos los fideos Un paquete de galletitas Un paquete de galletitas, jugo, arroz, azúcar, una harina, el aceite Y bueno, jabón en polo Siempre está parte de la mercadería también Acá tenemos el ticket Sí, como ven Tenemos un precio total de 3.300 pesos Menos los descuentos por promoción 393 pesos con 59 centavos Obviamente que compramos los productos sabiendo Que tenemos un pequeño descuento Comprando la segunda unidad Y presentando la tarjeta Comunidad Cotto Bueno, hasta acá el video Espero gente que le haya gustado Les dejo todas mis redes sociales aquí abajo No olviden suscribirse Y apretar la campanita Para que cada vez que yo suba un video Sean notificados Nos vemos en un próximo video Chau